Recientemente nos reunimos con la Secretaria de la Mujer, Citlaly Hernández, en el marco de la reunión de las presidentas de las Comisiones de Igualdad de Género y las directoras de los Institutos de las Mujeres. Ahí revisamos los pendientes legislativos y también vimos la posibilidad de que ella venga cuando se discuta la despenalización del aborto. Así lo reveló la diputada Delia Enrique Sarriaga. Fui al encuentro nacional de todas las presidentas de las Comisiones de Igualdad de Género y las directoras de los Institutos de las Mujeres, con la que será la primera secretaria de la Secretaría de Mujeres, Citlaly Hernández, donde estuvimos hablando de todo lo legislativo que falta, que está pendiente. En Durango tenemos un avance de 38% de armonización legislativa en cuestión penal y 50% en civil. Entonces aún tenemos muchas cosas que hacer, estaremos esperando a que nos manden el compendio de iniciativas que faltan por presentar aquí en Durango para llegar al 100% de derechos que necesitan las mujeres, tanto de prevención como de goce de derechos homosexuales y reproductivos y demás. Y estamos trabajando arduamente para llegar al 100% en el tema legislativo. Y justamente en este encuentro nacional estuvimos hablando de los refugios, ya hablé con la directora también del Instituto Estatal de las Mujeres, vamos a ver cómo le metemos perspectiva feminista y de género al presupuesto, ver qué podemos hacer desde ese sentido. Y lo bueno es que Citlaly Hernández también está en toda la disposición de apoyar para que los recursos lleguen a los estados. Sí, la verdad es que hablábamos de falta de voluntades en los municipios para tener espacios de refugio para las mujeres, pero tenemos un municipio que es ejemplo, que es Canatlán, que tiene unidades móviles donde refugian a mujeres. Entonces esperemos que se replique en otros municipios, porque al final de cuentas la ley sí les dice, oigan, pues pongan un poquito de su recurso para el tema de mujeres, pero queda en letra, ¿verdad? Nadie lo pone, todo llega de la federación. La mayoría de los recursos que llegan para prevención y programas de prevención de violencia viene de la federación. Entonces también hay que exhortar al gobernador y a los municipios para que también le metan dinero.